La Secretaría Metropolitana del Valle de Aburrá abrió la convocatoria para el programa Productividad Sostenible dirigido a las empresas manufactureras de servicios o comercializadoras. Este programa busca contribuir a la generación de empleo digno y la calidad de vida de los habitantes por medio de talleres y capacitaciones que se dictarán a las empresas. Las empresas recibirán acompañamiento especializado en temas de mejoramiento continuo, sostenibilidad económica y ambiental y buenas prácticas de productividad. Para conocer los requisitos y formularios de inscripción, las personas pueden consultar la página web www.cta.org.com.